que hace que dice que pasa aquí frank triple x 73 trayendo un gameplay de bounty train para el disfrute de todos vosotros y si ya estamos en el episodio en nada más y nada menos que 23 hasta donde nos llevaré a esta historia lograremos el 51% antes de cornelius sólo iré manera de comprobarlo sigan acompañándome en esta serie pónganse como vamos allá bueno pues aquí estamos va pasando el tiempo como ya sabéis y dimos por perdido donde daniel drew vale esto lo digo por perdido su pena que consigamos 20.000 los hoteles pasamos tenemos 67 días vale entonces que los tenemos tenemos que intentar matar a eso llegar a charleston y hablar con lennon donde está charleston aquí pues vamos para allá no para charleston lo hemos con lennon stanford y habla con henry p también vale tenemos tenemos que charleston está claro entonces vamos a vamos a ver porque teníamos el tren si lo recuerdo en reparación esto fue un tema tanto problemático del tema de si veis tenemos a todo el mundo aquí tío pero no podemos hacer gran cosa hasta que no esté reparado de hecho está medio quemado y 6 10 18 horas pues no nos queda otra esto nos va a hacer perder un montón de tiempo vale vamos en principio vamos por delante no quiero ver por pocos pero vamos por delante van pasando los días podéis ver vale 18 cajones para es un nombre me encontrado un viejo amigo que necesita nuestra ayuda es un hombre conocido y respetado que tiene un problema con el envío de mercancías 18 cajones de tejidos para ser exactos de philadelphia hasta jackson aún tiene 45 días por delante pero nadie más quiere aceptar el contrato es un pedido considerablemente para es considerar para lo que se paga pero si rechazamos nuestra reputación en las ciudades se verá perjudicada aceptamos que remedio se nos estás diciendo de esa manera bueno pues esta la vamos a dejar a lo mismo por aquí para que tenemos estas tres filadelfia bueno sea lo que sea todavía tiene que pasar más días mi querido walter no sé bien cómo decirte eso así que voy a andarme con las ramas no puedo darte mi acción el señor tío bernard me ha ofrecido mucho dinero y dinero que ahora mismo necesito de robert reed 19 16 coño le ha dado más acciones que a mí tío pero eso porque dios el juego se empieza a joder y a complicar todo llegan dos días aquí parado vaya tela marinera vale se ha completado una de las reparaciones no voy sacándolas país viendo qué es lo que tenemos vale la segunda y tres horitas ya y la tercera vale ok ahora aquí volvemos a subir a toda nuestra gente que nunca me acuerdo como eso oliver dentro oliver dentro august dentro sandro dentro walter a la máquina no puede ser de otra manera y arthur dentro vale lo hecho mal verdad walter a la máquina de game arthur 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 no pues yo creo arthur no se me viene walter que es lo que pasa aquí ahora 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 seleccionado no bueno y si no no seleccionar sur porque no seleccionar sur ah porque arthur no es de los míos como que no es de los míos si es de los míos porque no un bug quizás saca sandro ahora mete a arthur ahora mira había una historia rara tíos bueno hemos dicho que vamos de atlanta precisamente charleston que es donde tenemos todo el tema así que que se le ha perdido charleston o que necesitan en charleston el tema del tejido aquí tenemos un montón de tejido para para llevar a no nos la carga es decir lo recogeríamos en filadelfia vale pero no habría que llevarlo entonces a ver qué es lo que podemos llevar por aquí tenemos herramientas herramientas vamos a charleston se venden más caras vale perfecto hemos perdido el periódico de charleston habría que comprarlo bueno esto perdemos en la comida tenemos pero menos que con la herramienta la bebida está prohibido en charleston y encima no ganamos sería absurdo absurdo y el armamento está prohibido en charleston también las trapos perdería ganaríamos muy poco y las medicinas ganaríamos nos perderíamos incluso vale pues nos vamos a llevar entonces a tope de power el tema de las herramientas cómpralas todas y de carbón estamos bien estamos bien bueno se puede comprar uno ahora podemos 6,5 las modificaciones que hicimos el carbón en charleston está más barato que ningún sitio o estaba en cuidado porque nos falta el periódico ok pues entonces pasamos del tema de charleston del carbón y nos vamos directamente chicos a charleston vamos allá viajamos recordad que aquí está el bandido el james berry este de las narices vale hemos perdido tío que pena íbamos bien con las acciones la hemos perdido bueno vamos antes que nada aquí tenemos mucha aquí nos quieren mucho vamos a vender todo esto vale ganamos ese dinerito y aprovechamos para hablar con enri beplan enri hola enri mi padre era el difunto señor reed dueño de la national pacific railroad company y si no me equivoco tú eres o eras accionista de la compañía pues si no pide un favor no sirve tu acción desesperadamente un asunto de gran importancia qué casualidad tengo un asunto urgente de ocuparme y parece estar bien equipado para este trabajo oído hablar del mortero dictador lo cierto es que no el dictador es un mortero letal de 13 pulgadas que están desarrollando en los del norte he firmado un gran contrato para llevar el mortero a las tropas confederadas pero esos quinetes de las pías tienen miedo de hacerse con el cargo en el trabajo si me ayuda tus acciones serán azules parece peligroso pero acepto tenemos que llegar a detroit coger el mortero y y y llevarlo a los confederados guau pues tenemos otra misión y vamos a hablar también con el lelán dónde estás lelán lelán stanford aquí lelán qué bicho le ha picado mi esposa siempre me decía cosas como esa cuando estaba de mal humor cómo te llamas walter reed usted conocía a mi padre vale lo mismo tiene acciones y y si yo le recupero ese broche tan de un broche contra el broche robado de la señora vea cualquier taberna de noche y obtenga información sobre el broche waaaa tengo prepararme primero vale voy a hacer esto porque no sé si va a empezar a correr días en el momento que de lo del lelán vale como tenemos que volver aquí seguramente a pillarle las acciones si lo logramos del tema de los de de esto del vamos entonces a eso eh ahora mismo a parar lo del lelán a pararlo bueno dejarlo ahí no tiene días así que lo dejamos ahí que no corra el tiempo y aprovechamos que aquí no había eso nos suscribimos y tendríamos que ir o a filadelfia o a detroit no correr urgente para washington no no puedo porque está en medio el que te dije ¿no? el de charleston y washington Wilmington y washington estaba por aquí ¿no? míralo me gustaría dar una vuelta muy larga y no lo voy a conseguir entonces vale eh tenemos que ir o a detroit o filadelfia vale a ver filadelfia está aquí y detroit está detroit está se me perdió detroit luisville luisville bisburg detroit vale vamos primero a detroit y bajamos luego hasta filadelfia entiendo filadelfia tiene 49 días vamos directamente para detroit pasando por los caminos ganando dinero porque tenemos todas demás que intentar conseguir hacerlo de los 20.000 cosa que quedan 27 días y lo veo muy 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 jodido vale aquí tenemos banco vale vamos a pagar otro mes más del tonto este para que estamos un poquito más tranquilo donde está el banco aquí que no se ve tío con tantas esto es el banco ¿no? no ah está un banco de hecho está en adelante no espero que abran me voy la subasta y esto y no sé cuánto vale quedan 15 horas ya ves vale pues vámonos lo que hay por el camino de charleston hacia detroit es atlanta knockville luisville atlanta northville luisville a todo esto atlanta northville luisville los vagones de estos los tenemos en peaceburg vale atlanta northville luisville lo tenemos en washington vale vamos a ver que nos llevamos para atlanta para atlanta eh northville o luisville aquí lo que hay es guau aquí hay un montón de estos que se venden muy bien donde en richmond en atlanta en luisville se venden peor en richmond es donde mejor se vende tenemos que pasar por richmond porque si tenemos que pasar por richmond a ver a ver richmond donde esta northville luisville nosotros vamos para detroit que lo suyo es tirar no eh richmond donde esta richmond ah bueno richmond estará para acá no mira lo nada nos olvidamos entonces lo dejamos en atlanta porque vamos a hacer atlanta northville luisville y tiramos para detroit cincinnati vale ok entonces aquí el carbongrado donde más barato estaba no correcto nos cargamos a tope tres no voy a comprar porque sería absurdo porque tengo coma ocho entonces perderíamos ahí ah espérate si si puedo no si si puedo comprar tampoco voy a perder tanto porque es que ahora como te llegan llenamos hasta coma cinco pues compramos ese demás vale ya estamos en 6,5 estamos a tope tenemos eh peso eh vamos a comprarlos eh no quiero comprar otro vagón tío si no podíamos llevar más peso eh porque fijaros todavía el espacio que tengo para llevar más cuánto vale un vagón de los de los este que pasa este que lo vendí yo aquí y lo dejé ahí no entiendo este vagón con blindaje ligero mira blindado pero este vale dos mil pavos wow tío tres mil ochocientos con blindaje pesado esto es lo que tendremos que ir usando para y este es el chiquitito que vale quinientos pues yo creo que vamos a comprar el chiquitito cuando se averíe se averío pienso vale porque eh eso nos va a dar para cargar eh bueno de hecho eh bueno desde allí creo que podría hacerlo también para que cargue más es aquí no ranuras para carga eh puede añadir más ranuras de carga vale mejoramos 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 y mejoramos vale cuidado que nos quedamos otra vez sin dinero con la tontería y ahora sí vamos a cargar eh ah no podría de todas formas con los ocho tío que mal he hecho mira no tenía que haber mejorado no lo tenía que haber mejorado tío hemos tirado el dinero bueno no sé ok nos vamos con esto y nos vamos hemos dicho Atlanta porque es el camino eh después vamos a pasar por Cincinnati no creo yo que en Cincinnati a ver y vamos hasta Filadelfia oye en Filadelfia se vende a 219 eh Cincinnati porque no me sale ah si sale 191 eh pues nos vamos directamente yo creo que sí que nos podíamos ir directamente hombre si paramos en Atlanta que está de paso ganamos 180 vámonos pa' Filadelfia tío eh por señor vámonos pa' Filadelfia vamos a intentar ir cerrando misiones pero es que en Atlanta puedo de paso ir soltando y ganando más dinero sí vamos a ir pa' Atlanta venga vámonos pa' Atlanta tío cuanto más lo diga vale hemos ganado dinero perfecto y eso que hemos gastado ahora un montón de dinero ahí tonto vale eh Filadelfia tiene 10 cuidado Detroit no es decir nos podemos entretener mucho tampoco con la misión eh y dónde están los eh habría que mirar dónde están los vale todo esto lo vendemos bueno tampoco hemos ganado gran cosa eh pero bueno mira la inversión que hemos hecho yo creo que la hemos recuperado eh Arthur vete al otro vagon champion Arthur se viene a este vagoncito vale o no voy a más eh Arthur se queda en este vagoncito para proteger más a Walter y August es el que se viene a este vagoncito eso es y ahora tenemos que tirar hemos dicho para Northville, Louisville, Cincinnati aquí hay alcohol en Cincinnati nos falta el periódico si pudiéramos pillar algo bueno esto es esto es que no tenemos preparado el vagon para eh armamento mira armamento en Cincinnati ah no esto es lo que mostraría nosotros ganaríamos otra vez 20 en Cincinnati y de esto ganaríamos en Cincinnati menos herramientas herramientas tío herramientas y nos vamos para Cincinnati eh herramientas y nos vamos para Cincinnati sí pero bueno tampoco hay muchas herramientas hay lo que hay así que a ver con que más llenamos eh para Cincinnati para Cincinnati aquí hay algodón que no eh hay comida comida se gana se gana algo se ganan unos 10 pero para eso me llevo no porque pesan mucho no eh esto perderíamos el alcohol hemos dicho que está prohibido armamento estará prohibido no armamento no está prohibido pero no gano eh esto ya lo hemos visto estas medicinas eh perderíamos pues estoy por meter las joyas y a Cincinnati bueno pues vamos a ganar 20 y tantos las acabamos de traer pero bueno cabe en 14 vamos a cargar 10 eso es eh ya no podemos cargar más nada yo creo que aunque intentáramos cargar que te digo yo algodón no podríamos con ello que el algodón eh el tabaco mira el tabaco que pesa poco a ver nada ¿ves? nada ni uno ¿no? uno si venga pues nos vamos para Cincinnati directamente a ver que tal nos sale la cosa tío hemos perdido bastante vámonos para Cincinnati a tope de power ya estamos llegando eh cuidado porque van pasando los días con el tema de Philadelphia nos tenemos que recoger los tejidos tendríamos que quitar ya lo del lo del perdón lo del hombre de la estrella del medio porque es que nos está jodiendo mucho ese tío ahí en medio que no nos deja dar la vuelta con la tontería bueno no nos deja no que yo no no entro pero es que cada vez que entro lo que hacemos es morir morir y morir ganamos poco lo sabíamos pero algo hemos ganado con esto si hemos ganado más vale en Cincinnati el periódico eh ey porque me salí donde salga Frank Cincinnati el era para acá el periódico vale perfecto hemos ganado menos también creo porque no estaba el tema del periódico ahí bien vale y tenemos ahora que ir para directamente de Troy pues Cincinnati y Detroit eh no vamos a perder más tiempo eh Cincinnati y Detroit iremos abriendo poquito a poco estas cosas eh a todo esto los confederados donde están vete a saber dónde están vete a saber dónde están los confederados mire aquí están los unionistas ¿no? ve el campamento ejército de la unión otro campamento ejército de la unión no esta parte esto es de la unión esta parte es de la unión esta parte mira dónde están confederado digo confederado vale desde Northville tenemos bajada o desde Cincinnati tenemos bajada vale y aquí está el campamento bueno menos mal que no está al lado del chalesto mira aquí hay otro campamento pero vamos esta parte se ve que esta parte de aquí del mapa esta parte es eh bueno si los norteños y los del sur si lógicamente lógicamente es lo más histórico posible bueno pues vámonos para Detroit entonces si nos vamos para Detroit del tirón que hay que podamos llevar a Detroit y nos de el suficiente dinero donde está Detroit tío aquí está Detroit vale guau mira de 14 a 59 está bien está bien el tema del aceite eh eh bueno ganamos más con el aceite eh ganamos más con el aceite este solo hay uno esto es lo que acabamos de traer nosotros que ya perderíamos ya sería demasiado vale es querer otra vez ganar con eso vale de aceite ahí para llenar el tren entero eh pues y de herramientas perderíamos vale pues yo creo que aceite no aceite que nos de 14 a 59 aquí está muy barato si compramos el tope de power vale nos llenamos entero de aceite y nos vamos a Detroit de carbón no hemos visto como estamos de carbón no hemos visto como estamos el carbón aquí en Cincinnati y en Detroit es más barato bueno pues entonces está claro nos vamos sin cargar nos vamos para Detroit a toda leche y allí haremos esta empezaremos esta misión no no quiero hablar con nadie yo no estoy hablando con nadie tío soy soy antisocial joder vale a ver vamos a vender lo que tenemos aquí vale ganamos casi mil perfecto con la venta y aquí comprábamos eso sí dijimos carbón mira como estamos 0,6 compramos 6 completos vale perfecto y ahora sí nos vamos a hablar con ah no recoge el de mano de Charles nada Charles vale hemos venido a entregar un de esto ¿eh? no voy a... tiene que tener un autodicción del jefe que me demuestre que tiene permiso para realizar la entrega lo encontrarás en Búfalo me cago vale volveré con todo el papeleo y está pasando yo espero que Búfalo esté de camino a... a Filadelfia ¿eh? me cago en la leche tío eh... Filadelfia está aquí Búfalo está aquí eh... Filadelfia de todas formas no tenemos acceso directo desde aquí me quedan 32 días para llegar a Filadelfia y recoger la carga no sé si 32 días también tendré que entregarlos 32 días son 32 días vamos para Búfalo vamos Cleveland y Búfalo pero después va... habrá que venir otra vez aquí tío esto va a ser... pero vamos a ver si cumplimos esto tío mierda para nosotros vale Cleveland y Búfalo mmm... si Cleveland y Búfalo vamos para Cleveland y Búfalo ahí está Cleveland y Búfalo vale ok y aquí lo que hay es el ron que no se puede llevar ni a Cleveland ni a Búfalo eh... la cero en Búfalo se... no ganaríamos mucha y en Cleveland si ganamos no para tirar cohete pero si ganamos vale nos llevamos esto hacia Cleveland ¿vale? cuidado no puedo ni con todo ese peso tío ya pesa la cero tío pues... 11 de 22 y... nos vamos nos vamos para Cleveland no sé si prefiero tener espacio porque si quitamos esto puedo cargar ese 1 pero por 1 no voy tampoco vale, vámonos a Cleveland que lo tenemos aquí al lado eso es viajamos vale, estamos en Cleveland nos vamos acercando a nuestro destino todo esto lo vendemos aquí ganamos otros 627 a ver si poquito a poco vamos ganando ahora vamos a tirar ya para Búfalo a ver si nos queda otra vamos a Búfalo eh... ¿qué podemos llevar a Búfalo? vale, esto imagino que no que lo que vamos a traer efectivamente eh... comida eh... comida mira aquí está muy barata muy barata eh... podríamos ganar 11 por cada 11 por cada pieles perderíamos tabaco perderíamos telas 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 nos vamos a llevar telas o herramientas herramientas no nos llevamos telas nos cargamos de telas a tope de pago eso es y nos vamos del tirón del carbón aquí está... a 25 y en Búfalo está 18 pues nos vamos ya del tirón a Búfalo a ver si hablamos con este tiparraco eh... a ver si hablamos con este tiparraco a todo esto 28, 27 creo que como no tiene tiempo lo de los papeles vale... 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 habla con... eh... espérate... vamos a quitar esto de en medio parece que... necesitemos el espacio vale... ganamos 400 y tantos de operación ya estamos en 10.000 aunque... lo de Daniel Drew quedan 4.000 nada... no olvidamos de Daniel Drew eh... perdemos más acciones perdemos más acciones chicos eh... habla con... Jackson Hunt ¿dónde está Jackson Hunt? eh... Jackson Hunt ¿dónde está Jackson Hunt? ¿Henry? ah bueno... a lo mejor pone Henry mire estoy aquí como los tontos vale... eh... los papeles... por favor Guillo un error... eh... vale... necesitamos esa munición con urgencia así que da igual donde la consiga y no vuelvas hasta que tengas suficiente vale... hay que venir aquí vale... vale... tengo que pensármelo porque volveré enseguida eh... tanto da... necesitamos esa munición con urgencia así que me da igual donde la consigas y no vuelvas hasta que tengas suficiente eh... tendría que haber estado suministro de munición hace dos semanas que me encargaría pero que... a ver... espérate... espérate... tengo que pensármelo... esta no tiene tiempo vamos a tirar para Filadelfia yo me estoy poniendo un poquito el tiempo que este va consiguiendo pero vamos... espérdelo pero si lo vamos a dejar abierto vale... y... pero y si ahora el... lo que tengo que recoger lo tengo que recoger yo creo que vamos a bajar a Filadelfia y a la vuelta y a la vuelta hablamos con este y ya vamos a por el... si vamos a bajar a Filadelfia vale... porque se nos pasan los días al final tío vale... eh... Nueva York... Filadelfia... Nueva York... Filadelfia... vale... 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 bueno... se venden bien en Filadelfia, eh... las herramientas... el aceite... podemos parar en Nueva York... en Nueva York tienen herramientas... si tienen herramientas... pero aquí las herramientas están todavía más baratas... pero vamos parando tío... es que también es importante creo... de ir parando e ir... e ir consiguiendo dinero, ¿no? los trapos... aquí hay un montón de trapos... y el aceite... vale... cargamos herramientas entonces... que no podemos con todas... buah... ¿qué pasa tío? no veo lo que pesan las puñeteras herramientas... vale... cargamos eso... y nos vamos entonces... hemos dicho... a... con las herramientas... me ponen las herramientas campeón... eeeh... a Filadelfia del tirón... porque se venden al doble... vale... nos vamos a Filadelfia del tirón... entonces... a Filadelfia... esperemos tener combustible suficiente... para llegar a Filadelfia... eso es... vámonos... y por fin estamos en Filadelfia... fijaros el tema de la vuelta tío... por culpa de... de... de esto de aquí eh... tenemos que solucionar esa misión... ya tío... bueno... Daniel Drew... sin superior... eh... tenemos en Filadelfia... una Mogul... eh... 2-6... eh... 0... vale... que después no me acuerdo dónde es... voy a hacer... con vuestro permiso... una... fotillo... vale... tonta... pero la voy a hacer... a ver si... el móvil quiere... si no quiere... pues... la va a hacer igual... eso es... gracias... y perdonad... porque... esto creo que es bastante importante... para saber dónde están después las máquinas... vale... sin superior... Daniel Drew... ya se lo sabíamos... aquí hay banco... no... aquí no hay banco... ¿dónde hay banco? cercano... porque además... no tenemos que olvidar... mira... en Washington hay banco... en Washington... vale... eh... hoteles sin superar... esto es lo mismo... el hombre de la estrella... es el tiparraco este de aquí... Leland Stanford... vale... eh... vale... aquí en Filadelfia... tenemos que recoger la carga de Marshall Shield... eh... Marshall... ¿qué pasa champion? estoy dispuesto a ayudar... vale... se han colocado en el almacén del mercado... no... me lo habéis colocado en lo alto ya, ¿no? no entiendo... a ver qué dice... entrega de tejido Jackson... 0.18... ah... espérate, espérate... vale, vale, vale... vale... ya entiendo... se han colocado aquí porque... esto... que no lo hemos vendido... qué pasta más buena... vale... ahora sí... lo movemos... menos mal que pillamos al otro vagón... vale... eh... entrega... eh... entrega de tejido en Jackson... ostia... Jackson... Jackson ni la tenemos, tíos... y quedan 19 días... Jackson ni la tenemos... ¿dónde está Jackson? Jackson no me suena ni de haberla visto, tío... Indianápolis, Chicago... aquí viene la de San Luis... Memphis... Knoxville... Jackson... aquí está Jackson, tío... hay que ir para Knoxville... vale... estamos en... Filadelfia... del Tirón... Filadelfia... yo creo que... qué camino será más rápido... Filadelfia... eh... habría que ir a través de Memphis... a Jackson... vale... Knoxville... Knoxville-Memphis... que no atravesamos por el tipo, ¿no? no... lo diré o no... Memphis... Knoxville... o Memphis... o Knoxville... vale... eh... bueno... podemos cargar algo... pero... sí, para ganar dinero... a Memphis... Memphis ni sale... y Knoxville... tampoco sale... pues... sabéis lo que os digo, ¿no? vamos a cargar carbón... y nos vamos... cargamos... cinco... vale... compramos... y nos vamos del Tirón, tíos... porque al final se me pasan los días... como siempre... y... quiero... te quiero... te quiero... te quiero... en... Memphis... hay que parar en un sitio donde hubiera banco... de cuánto tiempo queda para el tema del banco... eh... 28 días... vale... de todas formas tengo que llegar antes a Memphis... entonces... por aquí no hay bancos... eh... bueno... en Washington hay banco... en Washington... hay algo... eh... que vaya para Washington... que bueno... que pueda llevarme del poco espacio que tengo... y que me quepa y que no pese mucho... a ver... tienes aceite... que en Washington perderíamos... tienes algodón... que ganaríamos muy poco... tabaco... tabaco... nos vamos a llevar que nos pesa mucho... también hay más herramientas aquí... pero herramientas... las hemos traído nosotros... está claro... eh... y esto en Washington no se puede meter... así que sí... vamos a coger tabaco... tabaco lo soltamos en Washington... vale... pero es... puro tramiteo... lo soltamos en Washington... eso es... a toda leche... para... de así... de esta manera... vale... hemos ganado... bueno... mientras vayamos ganando... vamos poquito a poco... eh... y aquí... ahora el banco está cerrado... lo voy a utilizar... eh... bueno... vamos a vender la mierda esta... vale... ganamos una mierda... pero... vamos a dar puro tramiteo... son las 1 y 23... vale... días de día... ayuntamiento... no... ayuntamiento... banco... eh... 500 para el señor Pinkenton... eh... con lo cual... ahora está en 58 días... vamos a meterle otros 500... de verdad... no quiero estar todo el día... pensando en esto... vale... y... nos vamos... esto listo... esto... listo... y ahora ya... eh... tenemos 87 días por delante... vale... tranquilo con eso... eh... y nos vamos... eh... directamente... a Memphis... a ver si hay alguna manera de... de abrir Jackson... tío... si no... no vamos a cumplir... tenemos esto cargado... y son 17 días... eh... eh... de carbón... por si no llega... vamos a comprar ese de carbón... tío... no me cueste trabajo... cómpralo tío... y nos vamos... directamente... eh... menfis... esto se puede comprar... así de aquella manera... eh... si necesito esto... vale... vamos a Memphis... a toda leche... chicos... creo que llegaremos... eh... puede que otro día... no estamos viendo ni por dónde vamos... uy... lagazo... Noseville... Memphis... en Memphis... soltamos solamente... lo poquito que hemos cogido... creo... vale... en 10 días... hostia... es otra tío... podía haberlo a San Luis... algo también sobre las acciones... tío... buah tío... otra... otra... otra historia tío... vale... vamos a ver... eh... vamos... para... eh... Jackson... Jacksonville... claro... no pone nada porque es que nunca la hemos visitado... pues no nos arriesgamos entonces... creo... eh... vamos... yo imagino que hará falta de esto... y además aquí hay un montón... yo voy a comprar esto... vale... y nos cargamos entero... vamos a... a Jackson... una visitada... contrabando de alcohol y armamento... eh... tenemos... eh... carbón muy 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 poco... cuánto vale aquí el carbón... porque ya sé más o menos cuándo es caro y cuándo es barato... ya sólo sabemos... 32 es caro... a ver... que no hemos llegado a comprar ese precio, ¿no? pero vamos... eh... perdón... 36... más me lo pone a mi favor... eh... vamos a... como tenemos... 1,6... eh... nos hace falta 1... de carbón... viajamos a Jackson... a ver si allí es más barato... eh... gracias... pero no puedo... una subasta en Pitbull... eh... muy señor mío... en calidad accionista... a la national... vale... me complace invitarlo a participar a la subasta de acciones de la empresa... ostias tío... en Pitbull... en Pitbull tío... y a acciones de la empresa, eh... cuida con esto, eh... cuida con esto... vale... ve al ayuntamiento... vamos a ir terminando tío... aquí tenemos una droguería... vengo a entregar una carga... que tenga un buen día... adiós... listo... y esto no decía que me iba a subir... San Luis... creo que empieza a haber prioridad ahora con la subasta, eh... mi prioridad es llegar a la subasta... eh... seguramente tendré que hacer misiones en Pitbull... para... incrementar... mi popularidad... así que yo creo que sí... que vamos a ir del tirón... aquí 19... es decir que aquí vender esto es perder... venga, ganas... venga, fuera... eh... pero lo haremos en el siguiente episodio... en el siguiente episodio... tendremos subasta de acciones... en Pitbull... empezamos... porque esas subastas de acciones... ahí sí que no podemos... como lo de los hoteles decir... bueno, pues las perdemos un poco... no las ganamos... eh... que bueno... que el perder las acciones... del de la subasta... ha hecho que perdamos eso... pero esta subasta la tenemos que coger sí o sí... sí o sí... de lo demás... por lo menos no lo tenemos... eh... operativo... lo tenemos así como... como en... en plan... no tiene tiempo... vale... eh... pero hay que ir por las subastas acciones... y después hacemos las demás cosas... señores y señores... gracias por acompañarme... gracias por estar conmigo... no olviden... sed más buenos en la vida... que yo jugando... bye bye...